Entrevistas con Jhonny Carrasco Un show de entrevistas, que calidad Entrevistas con Jhonny Carrasco Un show de entrevistas, que calidad Jhonny Carrasco ¡Cómo no! Que nadie discuta mi presencia, caballero ¡Ajá! Que nadie me discuta mi presencia Que no me saquen de mi posición No soy desconocido y a conciencia Sigo con pasos firme a donde voy Venezolano soy y digo al mundo Que la melaza tiene su valor Soy el mensaje amigo y de profundo La tierra entera aplaude mi color Ya se acabaron los tiempos del analfabetal y la esclavitud Es un recuerdo el carimbo Que dejaba marcas en forma de cruz Somos el hoy, no somos el ayer Y en el futuro que bien nos van a ver Que nadie me discuta mi presencia Que no me saquen de mi posición Venezuela no soy alma y conciencia Con un privilegiado corazón Venezuela no soy alma y conciencia Con un privilegiado corazón Me vuelvo loco, re loco Si discuta en mi presencia Me vuelvo loco, si discuta en mi presencia Camino con pasos firme a donde quiera que voy Resaltando mi decencia Me vuelvo loco, si discuta en mi presencia Quien sabe que yo soy de esta patria, señores Que yo soy de Venezuela Que no me vuelvo loco, si discuta en mi presencia Se ha acabado el tiempo de la esclavitud Donde robaban hasta la inocencia Que no me vuelvo loco, si discuta en mi presencia Tiene, tiene, tiene que tener tolerancia Tiene que tener conciencia ¿Cómo? Lo digo de justo, y ahora lo digo yo Con Víctor Cardona ¡Qué calidad! Buenas noches, amigas y amigos ¡Qué presencia! Con presencia Víctor Cardona Y Orhan Cardona La máquina de la salsa hoy Para que al ritmo de los timbales Comencemos el show Que tiene mucho que dar Hoy, después del descansito Ah, de Semana Santa Ponemos ritmo Nos hacemos alegres la noche Y estamos con ustedes Porque hoy también va a estar Luis Fernando Larrazábal El jinete clasificado en equitación Para los Juegos Olímpicos de París Y además de eso Mucho más Video de la noche Tema de la noche Participación de ustedes ¿Y qué número de programa es? Ah, aquí, aquí Ah, ya 6.079 ¿Verdad? Geraldine Barrero Pues está con la salsa Y así Buenas noches, Tony Buenas noches a todos En casa Aquí estoy Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ajá Gracias muchachos Por acompañarnos el día de hoy Sus redes sociales rápidamente Para que todos empiecen A interactuar con ustedes Y les hagan preguntas Más adelante Cuando estén con Tony A ver Con la máquina de la salsa Víctor Cardona Y la máquina La máquina de la salsa Arroba Tony Carrasco Se ven en Instagram Tony Carrasco Se ven en nuestro Twitter Ex Ahora Y nuestro canal de YouTube Tony Carrasco También para que en cualquier parte del mundo Me quedo aquí bailando Ajá Uno, dos, tres Seguime un paso Ah, ya Bueno, después vamos a Conversar con ellos Desde luego Con nuestros invitados Pónganse como Hay mucho En el programa de hoy Miren Pero También Hay buenos partidos Esta semana Comienza la Copa Conmebol Libertadores Con dos clubes Venezolanos Que han llegado A esta instancia Sudamericana El Caracas Fútbol Club Y el Deportivo Táchira El Deportivo Táchira juega Mañana Atención En el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo El Templo De nuestro Fútbol El Aurinegro Va a jugar Contra River River Play Casi nada Equipo encopetado Del fútbol sudamericano Táchira Por cierto Tuvo Buenas sensaciones En la última Vez que se enfrentaron Porque Este adversario Bueno Ya tuvieron Compromisos Importantes En el 2022 En la Copa Libertadores Cuando Además tiene Algunos jugadores De la Selección Argentina El River Como Franco Armani El portero Como también Manuel Lanzini Entre otros Pero Lo importante Es que Va a ser Un duelo Quizás también De revancha Después de ese último Empate El Aurinegro Recuerda que está En el grupo H Del torneo De Copa Libertadores Con el River Está con Libertad De Paraguay Y el Nacional De Uruguay Así que Estadio Pueblo Nuevo Partido De mañana Y Se ven Las caras Nuevamente Estuvieron entonces En 2004 Fue La vez que se enfrentaron Siendo el empate El resultado De ambos conjuntos En aquel momento Así que Son jugadores Diferentes Pero Historia Compartida De aquel partido Así que Importante Después vendrá El Caracas También A enfrentar A un equipo Importante Como lo es El Atlético Mineiro De Brasil La Copa Libertadores El Caracas Fútbol Club Bueno También ha tenido El Tibajo Momentos más importantes El Caracas Jugó En la 20-22 En la que obtuvo 6 puntos Y Gracias a una victoria Y 3 empates Aunque finalizó Último del grupo Pero No trasciende Una ronda De los 16 Mejores de América Desde el año 2009 Aquella vez Quedó Apeado De los cuartos de final También por un equipo Brasilero El Gremio Esta es la historia De esta semana También debo decirles Que El conjunto Ahí está Eduardo Zarago También Que va a estar Desde luego Dirigiendo Los suyos Murillo El colombiano Se ha incorporado No sé si va a estar Mañana finalmente Es la incorporación De última hora El central Colombiano Y así está La circunstancia Para este partido Internacional Suerte Para el Táchira Tenemos pregunta De la noche Pero además De eso Debo decirles Que le costó Mucho al River Llegar Porque tardó 11 horas Desde Buenos Aires Porque Ustedes saben Que hay una norma Ahora el gobierno Venezolano Con las aerolíneas Y con los vuelos Desde Argentina Que han estado Han sido bloqueados Para que No puedan venir Directamente Y por eso El River Tuvo que venir Por Colombia Por Cúcuta Finalmente Después de hacer escalas Y pasar por tierra La frontera Bueno Fue recibido Por mucha gente En Cúcuta Que quería fotos Con los jugadores Y después Cuando llegaron A San Cristóbal Bueno Evidentemente La presión Del público Aurinegro Para que Metieran los atigrados Miedos ¿No? También un poco Como debe ser En casa Así que va a ser Un buen ambiente Este extraordinario De Copa Libertadores Por eso Nosotros tenemos Nuestras redes sociales Muy activas Para que usted participe Esta noche En nuestra pregunta Que la tenemos En pantalla Empiece ya A participar Nuestro tema De la noche Participación De los clubes Venezolanos En la Copa Libertadores ¿Cuál Llega más lejos? Participa Y opina Y te leemos Con el hashtag Entrevistas Con Tony Carrasco Así que empieza A participar Para que esta noche Tu comentario Este en pantalla Y además de eso Tony y nuestra audiencia Tenemos una celebración Muy especial Vamos a disfrutar De Catherine Echen Día Desde Tailandia Tailandia 49 kilos Yo creo que puedo levantar Unos 4 o 7 kilos Nada más Vamos a disfrutar El video de la noche Donde ella Pudo clasificar A los Juegos Olímpicos Con estos 49 kilos Al Sandro Voy a El video de los La hermosa Katherine Echendía, la pequeñita. ¿Quién lo iba a decir tan pequeña con esa cara tan bonita como levanta peso? La categoría de los 49 kilogramos y bueno, se hizo acreedor a 193 kilos. Fue además, marcó la marca nacional, pero lo más importante que clasificó a los Juegos Olímpicos es la atleta número 18 hasta los momentos, aunque hay más para clasificar. Estudimos, por cierto, en el comienzo de la semana olímpica y paralímpica con el Comité Olímpico Venezolano, la Embajada de Francia y también el Colegio Francia. Ahí en las redes sociales hemos puesto también algunas cosas de este comienzo ya de la semana olímpica aquí y paralímpica en Caracas, desde Francia a propósito de los Juegos Olímpicos. Bueno, así que está todo listo. En la pregunta la tenemos a manera de encuesta. Si el Táchira o el Caracas, ¿quién llega más lejos? Esa es la encuesta de hoy. Al regreso ya con nuestros invitados. En un escenario marcado por la excelencia y la destreza, emerge la figura imponente de un atleta que ha conquistado la cima con su dedicación y pasión inquebrantables. Un jinete venezolano cuya valentía y talento lo han llevado a alcanzar las más altas esferas del deporte encuestre a nivel internacional. Con una trayectoria repleta de triunfos y sacrificios, se ha convertido en un referente indiscutible en el mundo del encuestre. Su clasificación como el séptimo venezolano en la competencia olímpica de salto es el sello distintivo y dedicación. Un logro que enaltece no solo su carrera deportiva, sino también el orgullo de toda una nación. Damos la bienvenida a Luis Fernando Larrazaba. ¡Qué bueno! Es otro de nuestros atletas clasificados a los Juegos Olímpicos de París. De hecho, bueno, séptimo en esta especialidad de salto. Esta historia quizás no muy nutrida de jinetes que están en la historia olímpica por Venezuela. Luis Fernando está en Wellington, en Florida. Gracias por estar con nosotros y bienvenido al show. Gracias además por clasificar como otro atleta más para Venezuela. Hola, Tony. ¿Qué tal? El placer es mío de poder estar aquí presente y compartir con ustedes un poco lo que ha sido esta trayectoria, este trabajo, sacrificio, disciplina. Con muchas cosas que realmente, pues a lo largo de los años y con dedicación se logró el objetivo. Tú estás, Luis Fernando, tomando el relevo de Pablo, ¿no? De Pablo Barrios y Emanuel Andrade, que fueron nuestros representantes en 2016 en Río, ¿no? De esta especialidad. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, Pablo Barrios, que es el único genito venezolano que han mirado dos olimpiadas, Beijing 2008 y Río 2016. Y también Emanuel Andrade, que llegó a ir a las olimpiadas de Río de 2016. Y bueno, también el legado de mi querido amigo mío, un hermano para mí, Andrés Rodríguez. Mejor conocido como Chepito, que logró la clasificación también, ¿no? Claro. Y además, eso es bueno, ¿no? Es recordar esos nombres. Además, fíjate, no sé, aclárame algo que no lo tengo muy claro, pero tu hermano Juan, Juan Larrazábal, también estuvo participando por Venezuela, ¿no? En unos Panamericanos. Correcto. Nosotros participamos juntos, de hecho, yo en la disciplina de salto y en la de eventing, mejor conocida como Cross Country, en Toronto 2015. Ahí yo en el equipo tuve la dicha de estar con Pablo Barrios, Andrés Rodríguez, Chepito y Emanuel. Ahí competimos los cuatro y bueno, ahí se lograron dos cupos individuales, de la cual fue uno que logró Andrés Rodríguez y el otro Emanuel. Y bueno, al final, bueno, con lo sucedido de Andrés, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, Pablo Barrios tomó el, digamos que el puesto de nuestro querido Chepito. Claro. Mira, ¿qué ha significado para ti, Luis Fernando, bueno, estar ahora en esta cita olímpica de París, en unos Juegos tan importantes, en un momento tan histórico y sobre todo, bueno, en un deporte que, bueno, que va a tener, evidentemente, los mejores del mundo allí compitiendo contigo? Bueno, definitivamente, como siempre lo he dicho y para uno como atleta profesional, la Olimpiada es como, digamos, la cúspide, ¿no? La meta final para un atleta. Y bueno, bueno, siempre he trabajado pensando en lograr llegar a una. Y bueno, gracias a Dios se logró para esta. Espero que sea la primera de muchas. Ese siempre será el plan, pues, la idea de todo este trabajo. Y bueno, para mí es una real satisfacción, un real compromiso de poder ir para allá y tratar de hacer lo mejor posible con mi equipo, con mi caballo y, pues, lograr lo mejor que podamos. Claro. Mira, Luis, yo hice esta pregunta una vez cuando conversaba con algunos jinetes porque la gente tampoco la tiene muy clara y no sé si las cosas han cambiado, pero el tema de estar, bueno, en ese binomio entre el animal, el caballo, la yegua con el jinetes es importante, ¿no? En la competencia previa, en la preparación. Pero cuando se llega a un viaje de esta naturaleza, ¿qué pasa? Es decir, y te lo pregunto así coloquialmente, ¿se tienen que llevar el caballo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Todo implica ya? ¿No es lo mismo llevar un monoplaza en la Fórmula 1 que ya un servidor? ¿O lo sustituyen por uno allá? Cuéntame un poco para que también la gente conozca esos detalles. No, bueno, definitivamente hay que ir con tu caballo, ¿no? Con tu combinación, con ese animal que lograste esa conexión y esa competitividad a llegarte y a llevar a ese logro, ¿no? Para estar en la misma, digamos, igualdad de competencia. Definitivamente es un caballo de este nivel, es un caballo con experiencia, un caballo que ha llevado bastante, tú sabes, trabajo, competencias, kilómetros encima. Entonces, nosotros, bueno, vivimos aquí en Florida, en Wellington. Nosotros durante el año estamos viajando dentro de los Estados Unidos, compitiendo en muchas giras desde aquí en la Florida hasta llegar hasta Nueva York, por todo, digamos, que en la costa este. Entonces, estos caballos, esta yegua, por ejemplo, está acostumbrada un poco a esas trayectorias, ¿no? Así que, bueno, mi idea, mi plan, nuestro plan como equipo es llegar allá al menos unos 30 días antes, un mes antes, para poder acoplarnos un poquito a la zona, pues el lugar, poder hacer de repente alguna competencia por allá y estar ahí cerca de París, para estar preparados allá y poder estar, tú sabes, estar listos para cuando llegue el momento, ¿no? Condara se llama, ¿no? La yegua. Condara, sí. Una yegua de sangre europea. Ya, o sea, también se tiene que aclimatar, evidentemente. Y otra duda, ¿qué pasa en el dado caso que haya un inconveniente con el animal antes de uno de los Juegos Olímpicos, que no va a ser tu caso, estoy seguro, pero que pueda pasar o en un evento importante? Bueno, sí. ¿Cambian, digo, cambian o no? Depende, depende de donde estés tú, de donde esté el jinete en el momento. Por darte un ejemplo, mi persona, yo en este momento nada más iría con Condara. No tengo, no tengo realmente un caballo que esté listo para reemplazar a mi yegua y poder representar a mi país de la manera que nosotros queremos, ¿correcto? Porque de poder ir, puedo ir con otro caballo, pero mis otros caballos que pudiesen ir a participar realmente no están listos para ese examen, pues, esa trayectoria que le vamos a pedir. Entonces, no amerita hacer el sacrificio de llevar a otro caballo, en este caso personal, ya que tampoco me interesa ir para la Olimpiada a ir a solo participar, ¿correcto? Entonces, definitivamente nosotros desde hace ya seis meses, o sea, un año antes de la Olimpiada, nosotros venimos haciendo un plan específico para Condara y para mi persona acorde a tratar de tenerla de la mejor manera en todo sentido, salud, condición, todo, todo el tema mental, ¿sabes? Entonces, es un ser vivo, no es un atleta que no habla, que no se expresa por emociones, acciones. Entonces, ahí es donde está mi persona y mi equipo debajo, buscando y tratando de comprender y entender un poco lo que nos está pidiendo para nosotros poder darle el mejor beneficio, pues, para ella. Está claro, Luis Fernando. Gracias, además, por esa aclaratoria. Vamos a hacer una pausa. Regresamos contigo desde Florida. Luis Fernando Larrazábal, nuestro jinete clasificado a los Juegos Olímpicos. Volvemos. Imágenes hermosas, además, estéticas de Luis Fernando Larrazábal, en la especialidad de salto, en la equitación y, además, que va a estar también una venezolana allí, además de Luis Fernando, Patricia Fernando, que va a estar en adiestramiento y, además, es la primera venezolana también en competir, Luis Fernando, y creo que eso es importante nombrarlo en el ecuestre, ¿no?, de unos Juegos Olímpicos. Totalmente. Patricia Fernando, que consiguió el cupo en la disciplina de adiestramiento, mejor conocida como Doma Clásica. Es realmente una amazona de alto nivel, de mucho trabajo, sacrificio, realmente superándose cada día. Aquí reside en Wellington también, buscando estar, digamos, en el mejor lugar para poder estar en el mejor nivel, pues, ecuestre. Y, bueno, para mí, obviamente, es muy agradable poder compartir con ellas esta experiencia que vamos a tener juntos. Realmente esperemos, pues, que también ella tenga su caballo en el mejor bienestar posible y que logre tener una representación de buen nivel. Bueno, importante, ¿no?, va a hacer esta representación venezolana en los Juegos Olímpicos. Mira, Luis, por aquí tienes preguntas del público, un par de comentarios de las redes sociales con Geraldine Marrero. Saludos, Luis Fernando. Bienvenido a nuestras plataformas digitales. Tenemos preguntas del público para ti y te pregunta por acá, Llorángel Llames. Dice, saludos, felicidades. Te saluda primero por la clasificación. Banderitas de Venezuela. Dice, ¿qué significa representar a Venezuela en tan importante competencia? Luis Fernando. Es un sueño hecho realidad. Es una emoción realmente difícil de expresar. Todavía no hemos llegado ahí. Ya estamos listos, estamos preparados físicamente y mentalmente, tanto mi yegua como mi persona. pero realmente haremos lo que esté en nuestro control para dejar a nuestro país en lo más alto posible. Pero definitivamente, pues, me siento muy afortunado de poder estar en esta posición y lograremos lo mejor que podamos ahí con mi equipo y mi yegua. Estamos seguros que sí, Luis Fernando. Desde acá, en nuestras redes sociales también te preguntan. Dice por acá Roque328. Felicidades por tu clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Dice, ¿cómo te preparas de cara a este nuevo reto? ¿Cómo son esas preparaciones diarias, horas de sueño, por ejemplo? Bueno, realmente yo tengo un psicólogo deportivo que me ha ayudado muchísimo en mis últimos par de años en mi deporte. Y lo que tratamos de hacer mucho es, cada vez que estamos compitiendo, visualizar mucho la Olimpiada. Ya como si estuviéramos un poco en ese momento, en ese evento. Para cuando lleguemos a París, no sea, digamos, una sorpresa o no estemos en un momento de shock, porque realmente es el evento más importante como atleta. Así que, bueno, logrando el día a día visualizar y mantener un poco la Olimpiada como si fuera más rutina, aunque no lo va a ser, y así poder lograr un poquito, que sea un poquito más normal en nuestras vidas. Y así, cuando lleguemos a la Olimpiada, es como si ya estuvieramos en una repetición de lo que hacemos en día a día, ¿correcto? Claro, claro. Mira, Luis Fernando, antes que te nos vayas, porque es tarde aquí y allá, por supuesto. Mira, el tema importante también, me imagino yo, de la clasificación y todo lo que implica viene desde hace mucho tiempo, ¿no? De mucho esfuerzo, como tú decías al comienzo, ya desde el punto de vista profesional. Pero desde el punto de vista de vida, ¿cómo empezaste tú en la equitación? O sea, ¿quién te montó por primera vez en un caballo? ¿Quién te impulsó? ¿Quién te motivó para hacer lo que eres hoy en día en este deporte? Bueno, yo nací encima de un caballo, por culpa o gracias a mis queridos padres. Mi familia, por parte de mi papá, son equinos de toda la vida. Mi abuelo fue veterinario. Mi tío y mi papá son veterinarios. Carlos Arrozabal y Juan Pablo Arrozabal, que son mis veterinarios de mano. Y bueno, gracias a ellos y a mi mamá también, que es una aficionada. Desde muy chiquitos arranqué en Valencia a montar a caballo. Y luego nos mudamos a Caracas y seguí montando ahí. Hice mis categorías de infantiles y juveniles. Y luego tuvimos la oportunidad de poder mudarnos a los Estados Unidos para impulsar más mi carrera a un nivel más profesional y más disciplinado. Pero definitivamente mi familia fue la que realmente arrancó con este apoyo desde el vamos, desde el arranque. Y tenemos un núcleo familiar muy unido que nos permite usar este deporte para mantenerlo con esa conexión familiar grande. Mi esposa hoy en día, Alexia siempre montó a caballo. Entonces también pues tener mi esposa que tenga esa pasión naturalmente es realmente pues una gran ayuda, ya que ella entiende el deporte de sus raíces. Entonces bueno, tengo todo el apoyo familiarmente que facilita mucho, ¿no? Todos esos sacrificios, todos esos eventos que uno tiene que hacer. Hay que realmente tener un entorno que lo entienda, que pueda comprender todas las horas de sacrificio y de no estar en casa, de tener que viajar, de hacer muchas horas ausente un poco, que gracias a todo mi entorno. Se facilita, ¿no? Dentro de lo difícil que es. Claro, claro. Y esa frase tuya espectacular. Yo nací encima de un caballo. Esa la vamos a enmarcar. Esa, la que pone habitualmente el equipo de producción allí, que la pone siempre en pantalla. Señoras y señores, Luis Fernando Larrazábal, muchas gracias. Hermano, un gran abrazo. Nos vemos en París. Muchísimas gracias por este tiempo y bueno, haremos lo mejor posible como siempre ha sido el plan. Como debe ser. Bueno, señoras y señores, seguimos con mucho más. Al regreso hoy, la parte musical de Entrevistas. Su talento y pasión por la música han cautivado a audiencias en todo el mundo. Con su ritmo contagioso y su estilo inconfundible, han dejado una marca imborrable en la escena salsera, elevando el arte de la salsa a nuevas alturas. Por su dedicación a la música y a su arduo trabajo, ha sido nominado a los premios Pepsi Music dos mil veintitrés como artista del año y disco del año. El timbalero venezolano debutó en algunos temas como Óyeme tú, El amar y el querer, acompañado de grandes músicos, haciendo homenaje en varias de sus canciones y artistas que motivaron su carrera. Damos la bienvenida a Víctor Cardona, La Máquina de la Salsa. ¡Vaya! ¡Qué bueno, Víctor! ¡Vaya, Toni! ¡Qué bueno que estés aquí, Iván! La Máquina de la Salsa. Además, la salsa es la sangre, ¿no? De toda la vida. Desde que crecí. Sí, ¿no? Estoy en la barriga de mi madre, yo creo que... Pero tu tío fue el que te metió, sí, ya en las agrupaciones, como más de manera formal, ¿no? Sí, Nelson Cardona, trompetista, me incluyó en la música de temprana edad. Y ahí empezaste, bueno, ya... ¿Cómo fueron esos primeros pasos en el escenario? Digamos, me imagino que en la casa estaría con una... ¿Cómo es? Unos potes esos de leche y tal, dándole como timbales, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, mi hermano, nosotros siempre tocábamos en la casa y los viejos, como tú sabes, siempre contentos viéndonos tocar, hasta que... Yo fui el único que lo agarró a nivel profesional. Claro, claro. ¿Y recuerdas ese primer show que hiciste o la primera presentación? Bueno, con la Máquina de la Salsa, la primera presentación la hice con Carlos Carlos Gano Estremera. Ajá. Imagínate, eso fue en el año 2009, tocamos en un local aquí en Caracas y hicimos esa primera presentación y fue, bueno, algo apoteósico, de verdad que de ahí para acá lo que ha venido... Sí, y han crecido mucho, después de que ya forman la Máquina de la Salsa, ya la agrupación va incorporando muchos músicos también, ¿no? Sí, sí, algunos se han ido, otros están ingresando. Sí. En el caso de Johan Cardona, el cantante, que está casi nuevo en la orquesta. Sí, que escuchamos ahí al principio, después se va a incorporar con nosotros. Exactamente. Así es. Bueno, ahí vamos. No, muy bien, y además que me imagino que este 24 tendrá para ti muchísima movida, ¿no? Que empezó, porque yo sé que ahora en estos días de la Semana Mayor estuviste sonando por muchas partes del interior. Sí, hicimos una pequeña gira dándole la vuelta a Venezuela, hicimos algunas cositas bastante interesantes y yo sé que, bueno, dejamos algunos estados encendidos, buscando salsa, llamándolas la salsa. ¿Y cómo está el tema de la internacionalización? Porque ahora, ahora que hay tanto reggaetón, bueno, ahora la bachata se está poniendo de moda otra vez, pero la salsa nunca muere, hermano, ¿verdad? La salsa nunca muere. Gracias a Dios, ahorita estamos sonando bastante en España, allá en Vigo. Bajo el sello Busca en Vigo, de mi amigo Frankie Vallenilla, que me está apoyando bastante allá en Vigo, en varias ciudades allá de España. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hay que cruzar el charco, ¿verdad? Así es, así es. Hay que ir de gira también por allá. Venimos con todo. Oye, lo menos los carnavales de Tenerife, cómo les gusta una salsa, ¿no? Exacto. Bueno, ahí llegó a ir los melódicos, Lavillo, Oscar de León. Sí, sí, ese tipo de orquesta gusta mucho allá. También todo lo que tiene que ver con los ritmos tropicales. Sí, vamos a ver si en carnavales del año que viene vamos a tener la oportunidad de estar allá con el favor de Dios. Bueno, yo sé que así será. Y la salsa nunca muere. La salsa nunca muere, mamá. Así es. Mira, vas a tener llamadas, bueno, preguntas, ¿no? De las redes sociales. Oh, llamadas, ya la gente llama, pero lo que va a salir son las preguntas para que también se incorpore Jordán con nosotros, pero que tú también, la gente está preguntando muchas cosas de la agrupación para conocerte aún más. Así que hacemos una pausa y regresamos, ¿te parece, con las preguntas? Sí, vamos. Vaya. Víctor Cardona, la máquina de la salsa en entrevistas. Volvemos. Bueno, y si te vas de show también por ahí, o de parranda, ¿por qué no? Hidrátate con Senda, el agua pura de Venezuela, natural, suave, cristalina. ¿Verdad, Víctor? Tú, siempre hidratadito, ahora que estuviste por ahí en las playas tocando y todo eso. Así que vamos a disfrutar de este momento, Senda, de hidratación, porque del manantial llega directamente a la botella. La presentación es de medio litro, litro y medio de galón, también el 19 litros, el botellón que cumple 60 años en el mercado venezolano. Por eso te invito a disfrutarlo. Para ti los tuyos, disfruta de salud pura con Senda, porque con Senda la diferencia está en el agua. Hoy hay salsa en entrevistas. Y aquí, mira, pregunta lo que quieras a través de este código QR, te pegas allí, le pegas el teléfono y le pregunta lo que quieras a Víctor Cardona, que está con nosotros de la máquina de la salsa. Víctor y además, bueno, tú has estado acompañando a muchísimos, muchísimos talentos internacionales. Cheo Feliciano, Alex de Castro, Tony Vega, Maelo Ruiz y Padre de Costana. Y a todos ellos. Mira, pero además quiero agradecer también la presencia de Jorran Cardona, que está con nosotros. Además nos interpretó al principio ese tema presencia, que es muy bueno. Y lo que yo, me acaban de decir que no son hermanos, yo no es que se parecieran mucho, pero es que yo decía, oye, la misma agrupación, y Cardona de apellido y no son hermanos, ¿no? Qué curioso. Hay que averiguar eso. Hay que investigar. Uno nunca sabe, ¿verdad? Porque por ahí, ¿verdad, Jorran? Oye, a lo mejor, abuelo, bisabuelo. Sí, fue que sí, fue que no. Esa pasión por la salsa, ¿no? Hay que investigar, sí. Mira, Jorran, ¿cómo estabas en la máquina de la salsa? Agradecido primeramente, Tony, por hacernos esta amable invitación a tu programa. Y bueno, para mí, más que un motivo de orgullo, es un reto, porque no es un secreto para nadie que la máquina de la salsa de Víctor Cardona es una orquesta que exige muchísimo, exige, exige. Tienes que estar en constante estudio, en constante aprendizaje, porque en esa banda hay puros profesores, puros profesores, y eso a mí me llena de orgullo y de satisfacción, pero como te dije anteriormente, exige tanto que siempre tienes que estar encima de ese aprendizaje y enriqueciéndote de cada uno de ellos. Y está recién incorporado, además, ¿no? Sí, tengo aproximadamente con la máquina dos años, voy para dos años. Adquiriendo mucho conocimiento. Oye, además, Víctor, tú además has sido jurado en muchos eventos de salsa, ¿no? Sí, he sido jurado en la UNEFA, hicieron una vez un evento ahí para las bandas de guerra, estuve jurado ahí también para la Defensoría Pública. Ah, ¿sí? Hicieron un evento interno de ellos, buscando a su mejor cantante, entre otros. De verdad que he hecho una cosita bastante chévere. Mira, ¿y te gusta el boxeo? Bueno, solamente... Para verlo, para verlo. Sí, 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 no, fui amante. No, 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 yo sé que tú no tendrás gol por ahí, pero... Fui amante. Aunque tiene, mira, tiene pinta de boxeador, ¿oíste? No, no, excelente. Mira, fanático de Ray Sugar Leonard, Thomas Hell, Marvin Hagler, hermano de piedra. Bueno, y los campeones de peso pesado. Y la época dorada, ¿es? Y la época dorada, José. ¿Verdad, José? Esa es la época dorada del boxeo. José Cueva con nosotros. Así es, Tony. Es una época muy importante del boxeo mundial. Y bueno, en la sección de hoy vamos a tener, Tony, pero las muchachas es la que van a boxear, las mujeres, un combate extraordinario que se dio en Arizona entre Yocasta Valle y la estadounidense Ciniese Estrada, disputando el título mundial del peso mínimo, 105 libras, 49 kilos, como la amiga pesista que ganó otro cupo para Venezuela, ¿no? Claro, como Katherine Echendía hoy, clasificada a los olímpicos, pero esto es boxeo porque soy el boxeo. Bien, 20 mil aficionados plenaron lo que fue el Glendale Desert de Arizona y ahí se enfrentaban nada más y nada menos que dos representantes del boxeo femenino, Yocasta Valle de Costa Rica y la estadounidense mexicana Ciniesta Estrada. Se disputaron cuatro títulos mundiales del peso mínimo. Así que campeón absoluto fue la ganadora Estrada, quien de esa manera se convierte en la campeona mundial de cuatro organizaciones mundiales. El combate fue realmente muy emotivo desde el principio. Quizás una partidura en la ceja derecha de la boxeadora costarricense, Yocasta Valle, la desconcentró un poco, además del estilo evasivo que tenía la estadounidense mexicana. Así que incluso en muchos pasajes esta boxeadora Estrada utilizó algún tipo de desplante y algunos movimientos incluso haciendo pantomima de torero o de torera en este caso. Pero el combate fue muy emotivo, muy parejo. Los jueces al final votaron, la decisión fue apenas por cuatro puntos, 97 a 94 y eso dejó descontento a la esquina, lógicamente, de Yocasta Valle. Así que hubo protesta, incluso abucheo, porque el combate se hizo en Arizona y esta muchacha Estrada es de Arizona. Y al final hubo allí un poquito de abucheo para incluso la ganadora. Yo considero que realmente se merece una revancha la costarricense Yocasta Valle, pero ya lo dijo la boxeadora Estrada, no voy a seguir combatiendo la división del peso mínimo, voy a subir a la división del peso mosca. Aunque por ahí se está manejando otra información de que podría haber una revancha en Costa Rica, en el Estadio Nacional de Costa Rica. Aquí estuvieron en presente unos 20 mil aficionados, pero en Costa Rica ya serían casi 35 mil aficionados. Y bueno, quieren llevar la pelea a la casa de Yocasta Valle. Yocasta Valle, bueno, la pelea fue muy importante y ahí se ve cuando le decretan la decisión a favor de siniestra Estrada. Así que bueno, importantísimo, el boxeo femenino sigue dando grandes batallas. Así que bueno, esperemos que se dé la revancha de estas dos muchachas, una de Costa Rica y otra estadounidense. Vamos a ver cómo se manejan ahí las negociaciones. Y bueno, se buscará entonces que Yocasta, yo creo que apenas le den la otra oportunidad, tanto contra Estrada o la próxima retadora que aparezca por allí, va a ser nuevamente campeón mundial. Gracias José, José Cuevas, soy el boxeo y además boxeo femenino hoy. Víctor, esta Yocasta no es una dura, no se puede meter con ella. Sí, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿no? Y el que lo intente tiene que saber. Gran nivel, cómo ha subido el boxeo femenino, hermano. Ah, qué barbaridad. No, tremendo. Y eso es bueno, ¿no? Bueno, ahora en los Juegos Olímpicos hay igualdad de géneros, igual número de participaciones en femenino como en masculino. ¿Verdad, Geraldine Marrero? ¿Cómo estás, Geraldine? Claro que sí, igual el número de participaciones de nuestros seguidores que siempre están activos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Tony, así que tenemos ya las preguntas listas para nuestros invitados. En pantalla, por favor, señor director, colócame la primera pregunta para nuestros invitados. Taratatán, arroba Tony Carrasco C en Instagram. Ahí lo tenemos. Omar Moreno, bueno, dice, épale, Víctor, ¿qué tal trabajar con el señor Nino Segarra, uno de los grandes cantantes del género salsero? También te pregunta por acá, Iván.r.ff. Víctor, para ti, ¿quiénes son los mayores referentes de la salsa en Venezuela? Contéstanos esas preguntas, muchachos. Bueno, tocar con Nino Segarra, súper placer. Haber estado con ese gran maestro, compositor, músico, arreglista, y de verdad que la pasamos excelente. Una salsa bastante exigente porque es un maestro y le gusta que la orquesta suene de nivel. En cuanto a los artistas venezolanos que más me encantan, bueno, ¿qué les puedo decir? Oscar de León, Dimensión Latina, Tarabuco Venezolano, Salsa Mayor, entre otras. ¿Y cómo hay? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo hay? Bastante, uno escucha Dimensión Latina y uno ya está bailando. Por acá dice, por acá, Felipe Pulido. Hola, Víctor, ¿qué tal? Si no fueras músico, ¿qué hubieras sido en la vida? Y también dice, ¿quién fue tu motivación para la música? Y dice, Diffrey Piso Alejandro, ¿qué representa el género de la salsa para esta agrupación? ¿Qué representa para ustedes? Creo que todo. Exactamente. Bueno, ¿qué te puedo responder? Si no fuera músico, fuese pelotero. Ah, sí. ¿O jugaste? Sí, sí, jugué, jugué. Jugué, pero siempre me incliné más hacia la música. Fíjate, siempre me incliné más hacia allá. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, y además, también comentaban por ahí, Diffrey, todo el tema de la música para la agrupación, de la salsa. Bueno, es netamente salsera, no es que tiene otros géneros, ¿no? Totalmente salsa. Totalmente salsa. ¿Y no tendría algunos matices en algún momento de otras funciones? Sí, sí, uno se abre a toda posibilidad, pues, de interpretar algún tema con algún cantante de algún estilo de música distinto y diferente. Ahora que hay tanta mezcla, ¿no? Ahora que hay tanta mezcla. Así es. Bueno, vamos a despedir con un aplauso, por favor, a Víctor Cardona, también a Jojo. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ti. Esa es tu casa, ya lo sabes. A seguir disfrutando esa buena salsa. ¿Y qué dice el resultado de la encuesta y los comentarios de la pregunta de la noche? Es así, ya tenemos lista nuestra encuesta porque ha participado nuestro público, como siempre, en nuestras redes sociales, en EX. Ahora EX, seguimos diciéndole Twitter, pero es EX. Recuerden que nuestro canal de YouTube, también, para que estén allí súper activos con cada entrevista que usted quiera repetir. Usted le hagan clic en el canal de YouTube y está listo. Y arroba Toni Carrascoce en Instagram para que siempre esté activo 24-7. Ahí tenemos ya la pregunta que hicimos hace rato, la reiteramos. Dice, nuestro tema de la noche, participación de los clubes venezolanos en la Copa Libertadores. ¿Cuál llega más lejos? Participa y te leemos. Hace rato lo comentamos. Entonces, a ver, a ver el resultado, por favor, señor director. Deportivo Táchira dice 84,2% y el Caracas Fútbol Club 15,8%. Bueno, después de esos resultados de la última vez, con el Deportivo Táchira, yo creo que... A ver, a ver, yo también creo que gana. En el comentario, en el comentario, en el comentario, allí. A ver, los comentarios, por favor, señor director. Me los coloca en pantalla. Por encuesta, encuesta. Que hay demasiados, hay demasiado, Toni. Creo que ya no nos da chance. Se nos va el tiempo, encuesta. Entonces, el Táchira, para la gente, va más lejos que el Caracas. Vamos a ver qué pasa. Copa Libertadores mañana contra River. Casi nada en Táchira. Amigos del Táchira, San Cristóbal, todo del estado Táchira, Orinero. Pero vamos, 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 vamos que se puede. Se puede con el River. Ya sacamos aquel empate famoso y hoy estamos seguros que va a ser una gran actuación mañana. Gracias a Universal Gym, que nos permite siempre estar en forma todas las mañanas para estar hasta esta hora con ustedes en la noche. Para que duerman felices también con nosotros y con esta, la frase de la noche que dice así. No tengas miedo cuando se pone oscuro. Recuerda que en la oscuridad es cuando salen las estrellas.